La envidia, el odio y la venganza, desbordados, solo se detienen bajo las riendas del amor. Monserrat lo tiene todo, belleza, generosidad, una hermosa familia, dinero y un novio que ella cree amar. ¿Ya puedo abrir los ojos? ¿Sí? Ya. Ay, mi amor. Mi amor, ven. No sabes cuánto me emociona cumplir dos años con la niña más hermosa de la universidad y de todo el universo. Ay, tú siempre tan detallista, mi amor. Vives con nosotros porque te queremos, Ingrid. Sabes que más que mi prima eres como mi hermana y siempre podrás contar conmigo, ¿ok? ¿Ok? Pero ella no sabe que Ingrid, su prima, la odia. Y Víctor, su novio, solo busca su dinero. Tú nos vas a salvar de la ruina, hijo. No entiendo por qué Monserrat siempre está primero que yo. Ella es la popular, la más bonita, la que siempre liga, la mejor en equitación, la que ya se va a recibir. Estoy harta, Verónica. Ingrid es capaz de todo con tal de arrebatarle a Monserrat la felicidad en complicidad con Víctor. ¿Mi novio traicionándome con mi prima? Después de descubrir la traición de Ingrid y Víctor, Monserrat no quiere volver a saber nada del amor. Sin embargo, hay un nuevo vecino que le gusta y a quien secretamente había espiado. Mujeres tenían que ser. Así es. ¿Me buscabas, vecina? Ya no necesitas espiarme. Vine a satisfacer tu curiosidad. Me llamo Juan José Álvarez y estoy a tus órdenes para cualquier cosa que quieras saber de mí. Entre Juan José y Monserrat hay una atracción inmediata. A pesar de la diferencia de edades y de que él es profesor en la universidad en donde ella estudia. Esto acecha aún más el odio de Ingrid, quien a toda costa busca deshacerse de su prima. No sé por qué, pero presiento que mi primita hoy puede tener un terrible accidente. ¿Qué hiciste, Ingrid? ¿Qué hiciste? Tras el terrible accidente provocado por Ingrid, Monserrat queda paralítica. Y lo único que la sostiene es el amor, los cuidados y la fuerza de Juan José. No puedo más. No te rindas, Monserrat. Mi amor te va a sostener. Al ver que su plan no salió como esperaba, Ingrid busca la manera de separar a Monserrat de Juan José. Ella es una pobre inválida. En cambio yo puedo darte lo que tú desees. No, Ingrid. No, Ingrid. Porque librar los obstáculos y domar al destino solo es posible cuando galopas bajo las riendas del amor.